Mira tu sonrisa es presentado por Clínica Biodental. Cada sonrisa cuenta una historia. Cada sonrisa cuenta una historia. La parte estética es muy importante, pero también la salud. Hoy estaremos hablando con el doctor Iván Madriz, quien es periodontista de Clínica Biodental, sobre la bichectomía, un tema muy interesante y sobre todo lo hemos visto como más notorio en algunos artistas, pero hoy vamos a hablar un poco sobre esto para que usted sepa de qué se trata, cómo debe ser este cuido que debe de tener luego de una cirugía como esta, pero para ello vamos al doctor Madriz, quien nos comente un poco más sobre la bichectomía. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por tenerme nuevamente aquí. Pues la bichectomía es un tratamiento meramente estético que se ha hecho muy popular últimamente. sabemos que ahora la gente asocia la estética con delgado, con algo estilizado. Sabemos que es bien común hacerse las rinoplastías, por ejemplo, hacer que la nariz sea un poco más respingada, un poco más fina. Entonces, siguiendo esa misma línea, se ha popularizado este tratamiento que es para remover la grasa de las mejillas y de esta manera darle a la cara una apariencia más delgada, más fina, un poco más alargada, en vez de más gordita o más cachetona que antes se concebía como algo relacionado con la salud. Hoy en día, pues los parámetros estéticos llevan una línea más hacia esto de fino, delgado. Doctor, estamos viendo en imágenes, por ejemplo, el antes y después, el cambio. Doctor, realmente el cambio es notorio en 100%. Por ahí estamos viendo, por ejemplo, la anterior se ve como más cachetoncita, ¿no? Luego se ve más alargado, que es lo que se quiere con este procedimiento. Así es, lo que se quiere es darle a la cara una apariencia más larga y menos ancha, en vez de más proporcionado o más ancho que alargado. ¿Cómo se ve? Doctor, por ejemplo, cuando nos realizamos la bichectomía, el tiempo, por ejemplo, de este proceso, de esta cirugía, ¿es corto, doctor? Sí, más o menos puede durar entre media hora y 45 minutos el procedimiento. Esto es una cirugía que se hace totalmente intraoral. No hay que tocar nada fuera de la boca, no queda ninguna cicatriz fuera de la boca. Esto se hace a nivel de la encía de la parte superior. Se hace un corte a nivel de los primeros molares. Y para tener acceso a estas bolsitas que se llaman bolsitas de bichat, bolsas adiposas de bichat, se retiran y luego se dan dos puntos de sutura en esas hereditas que son muy pequeñas y para esperar el proceso de cicatrización. Doctor, tenemos el día de hoy igual una imagen con un ejemplo de un artista internacional. La estamos viendo de Isa González. Y realmente, doctor, algunos se preguntan que quizás no saben que se hizo este tipo de cirugías. ¿Cómo se veía antes su carita redonda? Pero fue un cambio bien drástico en su rostro. Sí, así es. Como te decía, la idea es resaltar otras partes del rostro, como son los pómulos, como pueden ser los labios. Sabemos que los camanances, que algunas personas los tienen naturales, son muy bonitos. Entonces es lo que se busca, hacer más estilizada la cara y que eso le dé realce a otras características más relevantes, digamos, como pueden ser los labios, la nariz, los pómulos. ¿La sonrisa? La sonrisa. Definitivamente, cuando hay algo que nos llama la atención en la cara, eso va a hacer que nos enfoquemos en la sonrisa o en otras partes importantes. No, realmente es un cambio increíble. Doctor, algo que sí me gustaría aprovechar para preguntarle es sobre luego de la cirugía. A ver, quizás muchos se preguntan, ya pasa este procedimiento, pero ahora, ¿cuáles son esas recomendaciones que hay que seguir? ¿De qué manera le da ese acompañamiento clínica, biodental al paciente? Ok, lo más importante de todo es acudir al fisioterapeuta. Esto es una cirugía estética. Se remueve la grasa de la cara, como les decía, entonces va a quedar un espacio vacío. Ese espacio, como en otras cirugías estéticas, tiene que mantenerse apretado por vendajes. Entonces, estos vendajes los coloca el fisioterapeuta. Nosotros tenemos un fisioterapeuta que acude a la clínica biodental cuando tenemos estos casos para atender al paciente inmediatamente después. Pero es importante que, posterior a esta primera visita con el fisioterapeuta, se dé de dos a tres visitas más para simplemente dar el seguimiento. Inmediatamente, posterior al procedimiento, es importante siempre mantener un protocolo de analgesia correcto, un protocolo de antibiótico-terapia también correcto. Es decir, seguir los lineamientos que nosotros les vamos a dar para evitar cualquier complicación. La complicación más común y, digamos, parte del proceso normal es la inflamación. Sí va a haber un proceso inflamatorio un poco más notorio que en algunos otros procedimientos quirúrgicos porque la desgrasa se desprende de los músculos. Entonces, estos músculos son proclives a tener una inflamación un poquito más acentuada, pero con la analgesia correcta, el tratamiento de fisioterapia correcto, se puede mitigar estos síntomas en aproximadamente una semana, de una a dos semanas. Eso es lo que le iba a preguntar, doctor, ¿cuántos días podríamos estar así y retomar nuestra vida normal? Porque, bueno, hay que tomar reposo, ¿no? Se le manda reposo al paciente. ¿La alimentación cómo debe de ser en esos días? La alimentación en las primeras 48 horas es blanda. Blanda se me refiero a poder comer pescado, vegetales suaves, cocidos o cosas que no sean muy duras, más que todo para cuidar la integridad de las heridas, que no se lastimen. Pero no hay mayores restricciones alimenticias. Yo soy muy creyente de que el cuerpo a uno le dice cómo se está sintiendo, entonces, si uno siente que puede comer algo, probablemente lo pueda hacer. Tratar de evitar cosas tostadas, cosas duras que puedan lastimarnos, pero más allá de eso no hay ninguna limitación. Sí se da un reposo, más que todo porque al ser un procedimiento estético no queremos exponernos mientras estamos inflamados, mientras puede salir algún morado, algún hematoma. Entonces, no se le manda reposo al paciente, pero realmente no es un procedimiento limitante, a eso me quiero referir. Es algo, uno puede mantener su estilo de vida bastante normal, siempre y cuando se cuide. Y lo más importante de todo es la limpieza. Ok, ¿cómo debe de ser la limpieza? Nosotros mandamos un soporte a la limpieza. Lo más importante es que los dientes se laven normalmente. Va a ser un poquito incómodo las primeras 48, 72 horas, pero sí mantener una higiene correcta porque al final del día ahí hay heridas y esas heridas tienen que estar limpias. Si no nos cepillamos correctamente los dientes, las bacterias van a aprovechar, van a entrar ahí y podemos correr el riesgo de tener una complicación. Pero lo más importante es que nosotros damos soporte químico. La limpieza de los dientes siempre es mecánica. Nosotros damos clorexidina y damos ácido hialurónico, que son soportes químicos para tanto mantener la limpieza en el caso de la clorexidina y fomentar la cicatrización correcta con el ácido hialurónico. Doctor, y no dudo que ustedes están pendientes del paciente todos los días preguntando, ¿cómo amanecieron, cómo se siente? Sí, así es. Nuestro protocolo es comunicarnos con el paciente inmediatamente en la mañana posterior para saber cómo pasó la noche, cómo fueron las primeras 24 horas después de una cirugía son muy importantes. Luego nos comunicamos con ellos a las 72 horas para corroborar que todo vaya, que el proceso de inflamación vaya cumpliéndose con toda normalidad. Y posteriormente vemos al paciente a los 7, entre el séptimo y el décimo día, dependiendo del procedimiento que estemos haciendo, para la bichectomía es en el séptimo día, para retirar los puntitos que ya cumplieron su función y darle el seguimiento. Luego, los pacientes de bichectomía los vemos un mes después para ir a ver los resultados definitivos. Realmente están en buenas manos, doctor, o sea, excelentes profesionales, una atención de calidad en clínica biodental. Ya para finalizar, doctor, en este sentido, por ejemplo, si una persona quiere realizarse en este momento este procedimiento, ¿qué debe de saber? Lo que debe de saber es que es un procedimiento bastante rápido, depende mucho del cuidado posterior, eso es lo que tiene que tener en cuenta, que va a tener que tener un poco de disciplina. Igual nosotros vamos a orientarlos y les vamos a dar todas las indicaciones ya a detalle en la clínica. Lo único que tiene que hacer es comunicarse con nosotros a clínica biodental y, de esta manera, realizar su cita para planificar, hacer el diagnóstico y el plan de tratamiento y programar su cirugía. ¿Cómo llegar a la clínica, doctor? Estamos ubicados en los semáforos del Club Terrazas, 700 metros al sur. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Aprendimos mucho el día de hoy y algo importante que abordamos es sobre la recuperación, que a lo mejor a veces el tiempo se nos va súper rápido y quizás no lo abordamos a profundidad, pero hoy con el doctor aprendimos ese paso a paso, todo lo que usted debe de saber y realmente que nos queda en este momento es que estamos en buenas manos en clínica biodental. De esta manera, bueno, despedimos al doctor Iván Madriz, hacemos una pausa comercial, ya volvemos. Cuida tu sonrisa fue presentado por Clínica Biodental, galardonada con más implantes realizados en el país.